Música Música Nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Esta máxima de Heráclito de Efeso nos recuerda que todo en la vida es cambiante y que nada perdura en el tiempo. Heráclito, también conocido como el oscuro de Efeso, aparece hacia el año 540 a.C. y afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. De Heráclito no se sabe mucho, salvo por algunos escritos y pocas obras recopiladas, mas se advierte en su pensamiento la universalidad del cambio. Todo fluye, somos y no somos, era el lema de Heráclito, quien se apartó a las montañas incomprendido como muchos pensadores, cuyos aportes no eran bien recibidos por los dueños de la verdad. Con base en lo anterior, ¿qué te hace creer que lo que hoy tienes, mañana lo tendrás? ¿Dónde te enseñaron que el trabajo que hoy disfrutas perdurará? Todo cambia, nada es, advertía Heráclito. Si me aceptas que nada es permanente, excepto el cambio, ¿qué pasaría si te permites caminar en la incertidumbre y recibirlo como filosofía de vida? Conozco personas que quieren permanecer toda la vida en el mismo trabajo, en la misma vivienda, en el mismo país, con las mismas personas, incluso comiendo lo mismo y vistiendo igual. ¿Qué tal si cambias? ¿Qué aprenderías cambiando? ¿Cómo será si descubres una nueva ruta para ir al trabajo, a la casa? ¿Y si se te ocurre un nuevo peinado o conocer un lugar distinto? Si iniciaras relaciones con personas con las que jamás has hablado, o aprendieras algo que jamás te hubieras imaginado. Yo creo que Heráclito no estaba loco. El cuerpo que tengo hoy no es el mismo de hace dos meses, no es el mismo de hace diez años. El ejemplo de un cuerpo cambiante ratifica que todo se transforma. Hoy no pienso como ayer. Tengo derecho a cambiar creencias, modos de ver las cosas. Puedo hoy creer en lo que ayer no creía, o dejar de creer en lo que ayer creía. Es posible que hoy no me guste lo que ayer me gustaba. Es válido tomar nuevos caminos, aprender otras cosas. En otras palabras, no tengo por qué quedarme estático. Tengo derecho a cambiar de opinión y no quedarme quieto. Tengo derecho a dudar, a preguntar, y también tengo derecho a no saber. Tengo derecho a cerrar unas puertas y abrir otras. Buen coaching, y no temas cambiar. Pues gracias al cambio, nos transformamos y podemos crear, redescubrirnos, renacer, renovarnos y mirar nuevos paisajes en este camino llamado vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!